El 28 al 30 de mayo se está celebrando en la institución ferial de Castilla y León, en Valladolid, la primera edición de Admira, el salón de productos y servicios para la innovación y modernización de las administraciones públicas. Empresas como Indra, IBM y Telefónica patrocinan este evento, en el que las responsables de las administraciones públicas de distintos ámbitos encontrarán aquellos productos y servicios que permitirán mejorar la calidad, eficiencia y eficacia de los servicios prestados a los ciudadanos, y al mismo tiempo mostrar sus actuaciones más emblemáticas en esta materia. ¿Qué es lo que es la necesidad de las administraciones públicas? La información de una manera más natural. Primero fueron los comandos, después fue el teclado y el ratón, y ahora pasamos a gestos naturales, como vais a ver ahora, pues que es más cómodo en ciertos aspectos de la vida. Lo que has montado aquí y lo que no te gusta, pues lo cierras y sin problema. Después la gracia de todo esto es que en lugar de tenerlo que apuntar o tenerlo que recordar, te lo puedes guardar aquí. Y si tienes un dispositivo móvil conectado a todo este entorno, en este caso se conecta por Wi-Fi, pero podría ser por Wi-Fi, por Bluetooth o por cualquier otro tipo de tecnología, puedes coger esta información y llevártela aquí. La mesa lo detecta y lo que haces automáticamente es enviar esta información a este dispositivo para que yo me la lleve y, bueno, si encima aquí tengo un GPS, pues estaría georeferenciada. Además, y bueno, como os iba diciendo, esto acaba de empezar y seguramente en los próximos meses veréis mucho más, mucho más desarrollo, hay muchas más empresas que trabajamos en esto.